El famoso conductor de la farándula hizo algunos comentarios negativos en contra del ciclo liderado por la modelo. Marcelo Polino no tiene miedo a opinar de cualquier persona, mucho menos es de esas personas que se arrepienten, por eso esta vez, la que fue el blanco para su nuevo ataque, espampita, bueno en realidad no es ella, pero si un proyecto del cual participará. En solamente días el Hotel de los Famosos hará su debut en la televisión argentina, un lugar donde habrá varios famosos obviamente, donde algunos harán tareas para el hogar y otros se relajarán, todo bajo la batuta de la modelo y el chino Leonis. En un ratito vamos a hablar con Muscari que va a ser una especie de coach de los famosos. Espero que le paguen bien porque va a tener que atender la cabeza de gente que está medio loca, comentó Marcelo Polino en su programa de radio. El Chimentero, sin pelos en la lengua, agregó, la verdad podrían haber hecho un casting con gente más conocida, Silvina Luna es la que está más arriba. Yo hablé con ella cuando estuvo en Flor de Equipo, y le pregunté si se quedaba todo el año y me dijo que no porque había cerrado con el Hotel de los Famosos. Para cerrar, fiel a su estilo como siempre, Marcelo Polino opinó al respecto, me contó lo que va a ganar, y era como para ya estar esperando con la valija esperando que abra. Esto es una referencia a lo que mencionó anteriormente sobre Silvina Luna. Para poner en contexto, el reality conducido por Pampita trata de que en el inicio de cada semana, se confeccionarán equipos que se enfrentan entre sí en un desafío que definirá quiénes son huéspedes, los que disfrutan, y quiénes staff del hotel, los que trabajan para que disfruten otros. Tendrán que jugar y realizar diferentes retos para definir quién va a ser el que limpia y le toca la peor parte, para eso está contratado José María Muscari. El programa se desarrollará en un lugar en las afueras de la ciudad, con todo el lujo y confort. Los famosos que participan son, Alex Canigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Keijero, Chanchi Estevez, Martín Salue, Pato Galván, Silvina Luna, Milita Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lisa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez, Melody Luz. El programa se desarrollará en un lugar en las afueras de la ciudad. El programa se desarrollará en un lugar en las afueras de la ciudad.